Bueno, buen día, ¿qué tal a todos? Bueno, estamos haciendo la entrega. El año pasado hicimos un bono, que era a beneficio del merendero. Bueno, acá el señor Geda salió ganador. Bueno, estamos acá en Dipalma Motos para hacerle la entrega de la moto. El merendero está en Barrio Polígono, ya más o menos la gente lo conoce. Siempre estamos recibiendo donaciones. Bueno, y quiero agradecerle también a toda la gente que compró el bono y a toda la gente que se acerca día a día a colaborar con un granito de arena. Y todo suma, todo sirve. Así que muchas gracias a todos. Bueno, importante también esta contribución de Marquitos Dipalma. Queremos, obviamente, que nos va a decir algo. ¿Cómo se siente de estar haciendo este tipo de entregas y dar este tipo de ayudas a un lugar que realmente lo necesita? Bueno, muy buenos días a toda la gente de Salto. La verdad que contento porque hace falta mucha más Susana, gente que realmente se comprometan. Porque cuando uno tiene un compromiso, como en este caso, como Susana, como yo que estoy representando un partido político y donde tenemos, por ejemplo, hablando con ella, recién digo, podemos dar un subsidio, podemos darle también una mano al merendero para que puedan comprar algo para los chicos, para la gente que necesita. Es una bendición de Dios, ¿no? Porque al final ya uno queda bien con la plata que cuando vos fuiste a comprar algo al supermercado son los impuestos que yo después los reparto de esa manera. O sea, yo siempre digo, es quedar bien gratis, pero también hay que ser consciente de que tiene que llegar, que uno no tiene que dejar nada en el camino. Y esto es muy bueno. Ahora estuvimos hablando con Susana para poder seguir adelante. Roberto, que bueno, aquí nos ganó la moto, no sabemos si se vamos a entregar o no porque es hincha de Ford, así que estamos ahí peleando un poquito, pero bueno, sí, se la va a llevar, se la va a llevar. Que las cosas estén bien transparentes, él es el ganador. Y también, bueno, ya que estamos en Salto, vamos a pasar a visitar al Intendente. Sabemos las complicaciones que tenemos en el día de hoy con esta pandemia. Lamentablemente también Salto tiene hoy casos positivos de COVID, nosotros también, hay que cuidarse más que nunca. Cuando muchos creen que esto no es así, que los números son dibujados, cuando te agarra no es joda. Así que a toda la gente de Salto, a toda la gente que nos está mirando, que se cuiden porque realmente es muy difícil, no hay que dejar de trabajar, sobre todo el que es viajante, yo que estoy ocupando un cargo político y tengo que de aquí me voy a apilar. Bueno, obviamente usar el distanciamiento social, usar el barbijo, usar alcohol en gel y cuidarnos entre todos. Y esto es lo que tiene de bueno y de malo las fábricas que son grandes como Bagley, como Granja Tres Arroyo en Sarmiento, donde hubo casos positivos y bueno, lamentablemente, contagió a gente de Arrecifes, gente de acá de Salto que también van a Carmen. Pero bueno, es la comunicación que tenemos cuando somos pueblos vecinos, así que la solidaridad ante todo y darle para adelante. Bueno, muy bien, entonces vamos a proceder a la entrega de esta moto. Vamos a verla un poco en imagen para que se pueda ver. Hermosa la moto, me imagino, muy contento, ¿verdad? Sí, hola, buen día, ¿cómo le va? Me llamo Roberto Ojeda. Agradecido al merendero por haberme dado la oportunidad de sacar este premio, ¿no es cierto?, con una colaboración que es tan sencilla como todos tenemos que hacerlo. Exactamente, exactamente. Bueno, Susana, por último, contame, ¿cuántos niños van al merendero? Más o menos 50, 50 chicos van, 3 veces por semana. Bueno, ahora con este tema de la cuarentena, no están yendo, pero bueno, 2 veces por semana le hacemos viandas, yo amaso, amasamos con los colaboradores y le llevamos la vianda a la casa, le mandamos la vianda. Así que bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes y bueno, felicitaciones. Hacemos la entrega simbólica de la moto, ahí está la entrega simbólica de la moto, las llaves y bueno, dale para adelante, hermano. Muchas gracias, gracias Marquitos por todo y gracias al merendero, muchas gracias.